Mira, una famosa que está viviendo una situación muy agridulce es Bárbara Mori. Por un lado, su hijo Sergio la acaba de convertir en abuela. Pero por otro, las autoridades fiscales de México la están investigando por su puesto, su puesto lavado de dinero con su empresa Caída Libre. Vamos a enterarnos por medio de su ex, Sergio Mayer, si esto solo es un tropezón o podría convertirse en un desplome sin precedentes. Luego del reciente nacimiento de Mila a la primogénita de Sergio Mayer Jr., que así convirtió en abuela a Bárbara Mori a sus 38 años de edad, hoy la felicidad por agrandar la familia se ha oscurecido luego de que la revista TV Notas publicara que la actriz está siendo investigada por las autoridades mexicanas desde marzo del 2014 por lavado de dinero. Suelta la sopa habló con Sergio Mayer, expareja y padre del hijo de la actriz, para conocer su opinión al respecto. Lamentable, lamentable ese tipo de notas superficiales a mayeristas, es muy delicado, delicadísimo. Si yo conozco a alguien, es a Bárbara, conozco su trabajo, lo conozco desde que inició, una mujer trabajadora comprometida, y sé cómo vive y sí me molesta porque es la madre de mi hijo y evidentemente afecta. Le hablé, le dije que tiene todo el apoyo, en lo que la pueda yo apoyar y ayudar para que esto se aclare lo más pronto posible. Ella ya lo está viendo con sus abogados, y si fuera cierta tanta estupidez que sacan ahí, créeme que no estaría anunciando toallas sanitarias. O sea, hay que tener lógica nada más en las cosas, y las cantidades, y meto las manos al fuego por ella, por ella. ¿Cómo lo, como esto? Mi hijo creo que ni se ha enterado. Mi hijo está feliz con su hija. Además del escarnio público al ser investigada por lavado de dinero, Bárbara Mori podría enfrentar las consecuencias del alto índice de delincuencia en México y poner en peligro su seguridad y la de su familia, ya que se habla de una suma de más de 30 millones de pesos, en donde también involucrarían a su expareja el empresario y actor José María Torre. Realmente no dicen que tiene ese dinero, dicen que a una productora entró esa cantidad de dinero, una productora que hizo la película, pero, o sea, en una productora tú consigues dinero de todos lados para hacer la producción, pero eso lo van a tener que aclarar. Yo hoy en día que estoy algo metido en política, lo que queremos precisamente hacer eso es lograr un cambio, si no a nivel constitucional, sí, por lo menos en el código del Distrito Federal, en donde la difamación o este tipo de comentarios tengan consecuencias. ¡Guau! Si esto es cierto, Bárbara Morí. Bueno, mira, Bárbara yo creo que es una actriz extraordinaria con una carrera increíble. Aquí quizás lo que pueda pasar es que Sergio pueda tener razón en decir que la noticia es un poquito amarillista, es decir, exagera y que no se trate directamente de lavado de dinero, que sí que es un delito muy grave, sino de una investigación fiscal en las productoras o sociedades asociadas a Bárbara Morí. Pasa muchas veces y ha sido una cosa muy frecuente, y en España, por ejemplo, hasta ahora siendo increíblemente investigado, que muchos actores o personas de la televisión, de nuestro medio, hacen sociedades para pagar menos impuestos, que no es una buena idea nunca, ¿comprendes? Entonces, evidentemente puede haber una investigación transversal y en ella se afecta Bárbara Morí. Pero yo creo que ella puede estar tranquila, más bien estaríamos esperando que nos hable de su nieto, que me parece como pindiaza, total, de cómo están esos padres tan jóvenes. Bueno, ella también fue una madre muy joven, y entonces, bueno, estará un poco como que ella estará, yo creo que eso es una noticia mucho más feliz que esta historia de... Obvio, ¿no? Imagínate. Hay que celebrar a Mila, ¿no?, que aparte nació súper bien, y de hecho, Sergio nos comenta en la entrevista, que estuvieron de hecho el día anterior a recibir esta noticia, juntos en familia, con la niña, con la nieta, claro, con esta súper mamá guapísima, abuela a los 38 años, a qué lujo, ¿no? Pero mira, yo conozco a Bárbara Morí, me parece una chava que ha trabajado toda su vida, el mismo Sergio Mayer nos ha comentado que toda la vida ha trabajado, y me parece muy bien que Sergio Mayer ahora está metido en la política y pueda hacer algo al respecto, porque le afecta mucho a los artistas, o sea, no solamente como imagen, sino económicamente a los hijos en el colegio, les hacen bullying, ¿sabes? Esta investigación realmente es porque hay un grupo que se llama Grupo Arconi, que tuvo negocios con una empresa de Bárbara Morí, estamos hablando de una empresa que está siendo investigada hace dos años, este Grupo Arconi, y supuestamente Bárbara Morí depositó 27 millones de pesos, aproximadamente millón y medio de dólares allí, y se supone que están tratando de ver de dónde lo sacó, ahora, yo a Bárbara Morí nunca la he visto como una mujer ambiciosa de dinero, sino más bien ambiciosa artísticamente, ella dejó su mejor momento cuando protagonizó Ruby en el 2004, le ofrecían millonarias cifras para protagonizar más novelas, le ofrecieron incluso la reina del sur, y no aceptó, terminó siendo lo que es del castillo, pero básicamente ella lo que quería era hacer una carrera en cine, y por lo que dice Sergio Mayer, esto tenía que ver con una película de cine. Y se pasó las televisoras por el arco del triunfo, ¿eh? No, es que el dinero no se lava, señor, se gasta, es obvio. Le llamamos parándula porque famoseo suena medio turbio, ¿no? Las celebridades no esperan a nadie, así que ármate de valor y hazle clic a ese botón que abre las puertas a los A-listers, lo que se ponen, lo que se quitan y con quién. Todos los videos que te faltan ver, suscríbete a nuestro canal y cambia tu estatus a está loca, pero la adoro con mi alma, y ella me adora, entonces llevamos una relación, pero sí es, es sentida, sentida, o sea, ya te oí, ¿eh? ¿Qué andas diciendo? Es que no me has hablado no sé cuánto tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias!